Vamos ahora a Pilar Tennis Ranch de Panamericana, kilómetro 47.500 para escuchar al profesor Bernardo Chalequian, quien nos habla hoy sobre el Sly, uno de los golpes más importantes para este juego. ¿Quieres aprender a jugar al tenis? Tenés que venir a la escuela de Pilar Tennis Ranch. Hoy vamos a hablar del Sly. ¿Sabías que para jugar con Sly primero tenés que aprender a bolear? Eso es muy importante. Primero se aprende la bolea y luego se aprende el Sly. Yo te lo voy a enseñar. Vení a mi escuela. Pilar Tennis Ranch. Cuatro canchas de polvo de ladrillo. Escuela de tenis. Clases con profesores calificados. Entregamiento de damas, caballeros. Torneos de todas las edades y niveles. Jardín de tenis. Tenis inicial, intermedia. Bernardo Chalequian, director general. Presenta Pilar Tennis Ranch. Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 47.500. Bajada Memorial.